Recuerdo que cuando era agente de bolsa, en alguna ocasión me llegó un cliente que era un mafioso. ¡Qué susto! Es una anécdota que les quiero contar a continuación y con una reflexión al final. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico. Y cuando yo era agente de bolsa, lógicamente tienes que atender clientes, tienes que atender personas de todo tipo. Especialmente personas que tienen capital, gente de clase media y gente rica, gente que invierte su patrimonio y que quiere asumir riesgos para obtener un mejor rendimiento por su patrimonio. Recuerdo que en alguna ocasión alguien llegó preguntando por un agente de bolsa, cualquiera, el que estuviera disponible y la recepcionista me llamó a mí. Habían otros compañeros en la oficina, pero me llamó a mí. Doctor Ángelo, viene una persona que necesita un agente de bolsa para invertir, ¿usted lo puede atender? Claro, venga, yo lo atiendo. Inmediatamente yo voy a la sala donde se atendían a los clientes. Esto tenía un vidrio transparente, tenía una pared acristalada. De lejos, cuando yo lo vi, yo inmediatamente dije, este es raro. Cualquiera que se haya visto la serie Narcos en Netflix, creo que me entenderá a qué me refiero. Yo dije, este es raro. Entonces, pero bueno, yo lo atendí porque yo igual no me puedo quitar. Si de verdad es una persona rara, peligrosa, pues no quieres que él sienta que yo le estoy mirando por encima del hombro o que me creo más que él o lo que sea. No, totalmente normal. Yo llegué de mucho gusto, Ángelo Rico, me dijo recepción que usted quiere invertir, tal. Entonces, él me explicó, sí, yo quiero invertir, tal, tal, tal. Y claro, entre más me hablaba, yo más raro lo veía. Recuerden que yo vengo de un barrio pobre y lo que tenía el barrio, sobre todo en la calle donde yo vivía, enseguida de mi casa había un negocio donde se vendían comidas rápidas, lo que se llama en Colombia o en Latinoamérica, fritanga. Se vendían empanadas, papas, aborrajadas, papas de estas que son, ¿cómo se le puede decir? Que de estas papas que tienen harina por fuera y se meten a freír, bueno, se vendía pescado, carne frita, bueno. Era un negocio casero, familiar, que quedaba enseguida en mi casa y eso siempre mantenía lleno. Era un negocio buenísimo. Y el problema que había era que muchos mafiosos iban allí a comer, llegaban allí en carros deportivos y tú los veías con estas cadenas, incluso había una época en que los veías, que se les veía el arma por aquí, por el cinturón. Peligroso, peligroso. Y por eso yo los identificaba, yo los reconocía. Entonces yo le hacía preguntas, ¿tú cuánto quieres invertir? Y él me dijo, bueno, yo podría comenzar con 10 millones de dólares. Y yo, mmm, ¿y tienes experiencia? Y me dijo, no. ¿Y tú qué haces? Y él me dijo, no, yo tengo negocios varios. Yo, negocios varios. Y yo, mmm, ya, y trajiste declaración de renta y, pues, algunos papeles que uno le pide, que es el carnet de identidad, la declaración de renta y, bueno, en algunos otros documentos. Entonces yo le dije, mira, entonces, vale, trajiste todos los documentos. Entonces vamos a realizar la apertura de cuenta. Vamos a llenar este formato de apertura de cuenta, donde están tus nombres, tus activos, dirección, teléfono, todo. Todo, como si abrieras una cuenta bancaria. Y a continuación yo le dije, mira, todos estos documentos, pues, lógicamente, esto se va a la dirección de lavado de activos, se va a Hacienda, esto se va para la lista Clinton. La lista Clinton, para los que no lo sepan, durante el gobierno de Bill Clinton en los noventas, para evitar el lavado de activos, se hizo una lista con todas las personas naturales, con todos los particulares y con todas las empresas que en el presente o en el pasado hayan estado involucradas en operaciones de lavado de activos o de testaferrato. Entonces a eso se le denominaba la lista Clinton. Todo el que estuviera en esa lista, inmediatamente se le ponían los reflectores encima por si estaba siendo buscado por la justicia, si estaba siendo solicitado en extradición. Mejor dicho, era una película. Y lógicamente todo el que estuviera metido en negocios no santos, pues, se ponía nerviosito, como mínimo. Entonces yo le dije, mira, esto se va para la dirección de lavado de activos, esto se va para Hacienda, esto se va para la Embajada de los Estados Unidos, esto se va para la lista Clinton, para la DEA, para el FBI. Esto era puro cuento. Esto solamente se iba para la UIAF, que en aquella época, no sé si ahora lo sigue siendo, era la unidad que era la que investigaba lavado de activos. Todos los que trabajamos o hemos trabajado en el sistema financiero, tenemos que hacer un filtro por lavado de activos a todos los clientes, ya sea que estemos hablando de aperturas de cuentas con un broker, o de la apertura de una cuenta de ahorros, o de una cuenta corriente, lo que sea. Todo esto tiene que pasar un filtro de lavado de activos o de blanqueo de capitales. Pero yo se lo agrandé, yo le dije, esto va para la lista Clinton, para la DEA, para la CIA, para el FBI, y yo recuerdo que a él se le abrieron los ojos y me dijo, no, 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 ¿y esto para qué? Y yo le dije, no es cuestión mía, es una cuestión de procedimiento, o sea, con todos los clientes yo tengo que hacer lo mismo, porque es un procedimiento normal y estoy obligado a ello. Entonces él me dijo, vale, no, yo estoy muy interesado, pero igual me ha faltado comentar algo con mi esposa, yo vuelvo otro día. Y yo, yo vuelvo otro día. Nunca volvió, nunca lo volví a ver. Y yo recuerdo que esto se lo comenté a un colega de otra empresa en un almuerzo, y él me dijo, y Ángelo, ¿cómo lo dejaste ir? Ese tipo dijo 10 millones de dólares, pero igual tenía 100 millones, 500 millones. Imagina todas las comisiones que hubieras podido ganar, ¿cómo lo dejaste ir, huevón? Y entonces yo, yo recuerdo, yo me quedé callado, porque yo siempre he sido muy, bueno, yo trato igual no de abrir mucho la boca y yo solamente lo veo y yo pienso, y lo pienso para mí y si creo que es conveniente comentarle algo, se lo comento, si no, yo no digo nada, simplemente me río. Pero yo recuerdo un amigo, también del negocio bursátil, se le abrieron las agallas, es decir, es un término muy colombiano, es como que, como que se le, el signo de dólares le empezó a hacer así, y empezó a hacer negocios con una persona de estas, y como en bolsa tú igual puedes ganar dinero, como lo puedes perder en el corto plazo, existen volatilidades en los precios, en alguna ocasión la bolsa se cayó, y este amigo mío le dijo a esta persona, le dijo, ¿cómo te parece que se cayó la bolsa y estamos perdiendo dinero? Y él le dijo, ¿cómo así que estamos perdiendo dinero? Yo no pierdo dinero, tú estás perdiendo dinero, yo no sé qué vas a hacer, pero es que yo no pierdo dinero. Entonces, claro, el problema cuando tú te metes con delincuentes, en este caso es un mafioso, pero cualquier tipo de delincuentes, incluyendo delincuentes de cuello blanco, como políticos, los políticos son ladrones, son corruptos, la gente no se imagina, cualquier persona que esté metida en cosas que no son buenas, que son delictivas, estas personas se creen que están por encima de la ley, y creen que todos los demás estamos para servirles, y que igual ellos para escalar hasta la posición delincuencial, hasta la que han llegado, seguramente se han tenido que cargar a un montón de gente, y le dijo, yo no sé tú qué vas a hacer, pero me respondes por ese dinero. Ese es el problema. El problema es que por la ambición y por las ganas del dinero fácil, y por la búsqueda insaciable de buscar los atajos, de buscar el fast track, de buscar el pelotazo, muchas personas están dispuestas a sacrificar sus valores, su ética, a sacrificar su propia seguridad personal por el dinero fácil. Y este es el problema, que te metes con este tipo de personas, y es un problema, porque tú, en el fondo, una persona que hace esto quiere dinero, pero no es un delincuente en el sentido amplio de la palabra, es decir, no eres un asesino, no eres alguien que ande por allí armado, no eres así. Pero si te metes con un delincuente, pues te tendrás que comenzar a comportar como un delincuente, porque si no estarás en las manos de él. Esto yo ya lo había visto con otras personas, no digo que amigos, pero sí con otras personas. La vida te pondrá a señuelos, la vida te pondrá a prueba, la vida te pondrá situaciones en frente tuyo que pondrán a prueba de qué estás hecho, cuáles son tus valores, cuál es tu nivel de ética, hasta dónde estás dispuesto a llegar, hasta dónde están tus límites como ser humano. La vida te pondrá a prueba. Y cuando te ponen un millón de dólares o diez millones de dólares en frente, allí es cuando nos damos cuenta de que estamos verdaderamente hechos. Y si estamos dispuestos a torcernos o si estamos dispuestos a irnos por el mal camino. Pero el problema es este, el problema es que todas las personas que se atreven a trabajar con delincuentes, a irse por el camino fácil, que es el camino equivocado, aquellas personas que están dispuestas a infringir la ley, o que están dispuestas a tener actuaciones poco éticas, todas las personas que conozco, que han cometido delitos o que han cometido cosas que no están bien hechas, que han ido por el camino que no es el indicado, que en general es un camino en el cual tú solamente puedes ganar dinero haciéndole daño a otras personas. Todas estas personas han terminado de tres maneras, pobres, en prisión o muertas. Y yo nunca me he arrepentido y nunca me arrepentiré de no querer trabajar con este tipo de personas. Yo recuerdo cuando recién llegué aquí a España, alguien me citó, me envió un correo y me dijo, Angelo, te quiero comentar un negocio, ¿por qué no nos vemos? Yo me lo llevé, yo vivo cerca del mar y me lo llevé para un chiringuito frente al mar, para un chiringuito, no, para un restaurante que queda frente al mar y allí nos íbamos a tomar un café y tal. Y él me propuso un negocio a través del cual la única manera de ganar dinero era estafando a la gente. Y entonces yo le dije, Armando, ¿qué tal estas vistas? Y él me dijo, espectacular, ¿no? No me podías haber traído a un mejor sitio, esto es increíble. Y entonces yo le dije, cuando él terminó de explicarme ese negocio fraudulento, yo le dije, estas vistas no se pueden disfrutar en Soto del Real. Para los que no sepan, Soto del Real es la presión de máxima seguridad que queda ubicada en la ciudad de Madrid, en España. Yo le dije, estas vistas no las podrás disfrutar en Soto del Real. Y entonces me quedó mirando, ¿cómo así, Angelo? Claro, si la única manera de ganar dinero es estafando a la gente, ¿tú dónde crees que vas a terminar? A mí este tipo de negocios no me interesan porque esto es un boomerang que se te devuelve. Se te devuelve ahora, se te devuelve después. Pero esto se devuelve, esto es karma. Esto es karma y si para tú ganar dinero se lo tienes que quitar a otra persona de manera fraudulenta, en algún momento esto se destapará porque nada hay oculto entre el cielo y la tierra. Y en Soto del Real no hay esto. Puede ser que ganes mucho dinero, pero no lo podrás disfrutar. Yo prefiero esto, yo prefiero las vistas, yo prefiero estar aquí, yo prefiero ser libre, yo prefiero dormir por las noches, yo prefiero estar tranquilo, yo prefiero no entenderme con abogados, yo prefiero no tener que jurar sobre una Biblia que estoy diciendo la verdad. Yo prefiero que no me investiguen porque actuando de manera honesta y de manera ética yo soy feliz feliz porque sé que no le estoy haciendo daño a nadie más. Esto va por el video que yo publiqué hace unos días en el sentido de todas aquellas situaciones que tenemos que sortear y que son aquellas pruebas que la vida nos pone enfrente para saber de qué estamos hechos. No estemos dispuestos a ir por el camino fácil porque ese será el camino más difícil. Un camino que solamente tiene tres puertos. Quedarse pobre. Todas las personas que yo conozco que han sido delincuentes han terminado pobres, en prisión o muertas. No hay más. Todas sin excepción han terminado así. Espero que este video les haya gustado. Espero que esta anécdota sea valiosa. Pulgar arriba. Compártelo con las personas que quieres y que no quieres que se metan en cosas que no son las mejores. Y si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete porque viene contenido maravilloso. Déjanos en los comentarios cuáles son los temas acerca de los cuales te gustaría que habláramos y si este tipo de temas te gustan. Nos vemos pronto. ¡Gracias!